...de una cartera crucial para el futuro de nuestro país. Es un enorme orgullo formar parte del gobierno de España. Para hacer de esta una justicia del siglo XXI. Después de 12 años en Bruselas, volver aquí es volver a casa. Espero no defraudar las expectativas que hay puestas en mí. Todo listo para el primer Consejo de Ministros de Sánchez, mañana viernes. Un ejecutivo con un marcado carácter europeísta, comprometido con la estabilidad presupuestaria y con la feminización de la política. La apuesta de Sánchez tendrá otro de sus ejes en el diálogo en el marco de la Constitución para resolver el conflicto territorial que vive nuestro país. Tradicionalmente, a los nuevos gobiernos se les solía dar 100 días de tregua política. El nuevo gobierno de Sánchez ha recibido ataques antes incluso de estar formado. Buenas noches y bienvenidas a Público al Día. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. De las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministros. Por primera vez en la historia, el equipo de gobierno ha tomado el cargo modificando su propio nombre. Aunque la RAE rechaza el uso de Consejo de Ministras, el nuevo Gabinete Ministerial ha jurado su cargo hablando de Consejo de Ministras y Ministros. Más allá de las disquisiciones por los nombres escogidos, el gobierno de Pedro Sánchez hace historia por su sobrada paridad. Con un 61% de ministras se incumple por primera vez y a favor de las mujeres la recomendación de paridad de la Ley de Igualdad de 2007. El de Sánchez es ya el gobierno con más ministras de Europa. Antes de empezar, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha hecho historia. Dolores Delgado, Margarita Robles, María Jesús Montero, Isabel Celá, Magdalena Valerio. No hay datos globales que permitan una comparativa mundial, pero en Europa se sitúa ya a la cabeza de los ejecutivos más paritarios por delante de Suecia, Noruega, Alemania y Francia. El espíritu de la marea feminista del 8M sí ha llegado a las instituciones. El gobierno tiene una composición claramente de mujeres, seguro que es un gobierno feminista, porque no solo por su composición, sino por el perfil de las mujeres que ocupan carteras tan importantes. Hay mayor presencia de mujeres, pero además en puestos determinantes como defensa, economía o justicia. Y las políticas de igualdad han subido al rango de la vicepresidencia con ministerio propio. El propósito es priorizar las leyes de igualdad salarial. Este es un gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia, achicar las desigualdades y construir la gran igualdad, la que nos afecta a hombres y a mujeres. Sánchez dijo que pretende hacer un gobierno que sea reflejo de la sociedad española y en términos de paridad ha cumplido su palabra. El Ejecutivo, conformado por Pedro Sánchez, busca el equilibrio entre independientes y políticos de partido. Analizamos el perfil de los titulares de algunos de los principales ministerios. Los ejes de un gobierno se suelen marcar en vicepresidencia, interior, economía y exteriores. Representa uno de los principales apoyos de Sánchez en el seno del PSOE en los últimos tiempos. Sus prioridades serán avanzar en igualdad de género y coordinar la acción de gobierno. Seremos un gobierno para dar respuestas, para trabajar, pero también para escuchar. Ha pasado de vocal del Congreso General del Poder Judicial la petición del PP a ministro de Sánchez. Prohibió las actividades de Batasuna en 2006. En 2007 archivó la causa del Jack 42 y abrió juicio oral contra dos dibujantes del jueves. Es el que más felicitaciones ha recibido de la derecha. Generar un estado de derecho, generar las condiciones para que todos, seamos como seamos, dentro de la diversidad, podamos ejercitar nuestros derechos y libertades. Su nombramiento lanza un mensaje de estabilidad hacia Europa. Directora general de Presupuestos de la Unión, Calviño tendrá que cumplir con el déficit público mientras trabaja con los presupuestos del PP. En segundo lugar a mis predecesores y muy especialmente a Román, porque no solo fue mi preparador, es un amigo y además es una persona. Es uno de los que más reacciones ha provocado, exministro y expresidente del Parlamento Europeo. Su experiencia y su postura ante el independentismo son sus principales valores. España se enfrenta quizá al mayor problema que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial. Mañana, tras su primer consejo de ministros, echa a andar el gobierno de Sánchez. La directora de Público, Ana Pardo de Vera, analiza el recién formado gobierno socialista, así como los retos que tendrá que afrontar y sus puntos fuertes. Estamos asistiendo, sin duda, a la configuración de un gobierno, puesto que quedan por saber los segundos y terceros escalones, a la configuración, digo, de un gobierno histórico. Un gobierno histórico porque, por primera vez en la historia de la democracia española, tenemos un gobierno con más mujeres, 11 mujeres, que hombres. Siete hombres al frente de las carteras de los distintos departamentos. Quiero destacar, además, que por primera vez la vicepresidencia conlleva un ministerio de igualdad. Igualdad en el sentido de género, entre hombres y mujeres, pero igualdad en todos los sentidos. Y eso nos da que pensar que Pedro Sánchez opta por lo más necesario en este momento en un país abrumado por enormes desigualdades, que es la apuesta por la justicia social. Por lo demás, la composición del gobierno puede desconcertar un poco en cuanto a ideología, porque es bastante transversal. Conocemos la eficacia política, sin ninguna duda, la profesionalidad y la capacidad académica de todos sus ministras y ministros. Pero no conocemos bien su ideología, aunque yo apuesto por una socialdemocracia al uso. Es un gobierno de izquierdas. Cuesta decirlo, con gente como Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior. La primera impresión es buena, los primeros mensajes son buenos. El hecho de que sean más mujeres que hombres es fabuloso y es histórico. Ahora bien, aquí estaremos en público y desde el resto de medios de comunicación, espero, haciéndoles un marcaje, sin duda, implacable. El astronauta Pedro Duque es uno de los ministros que más expectación ha generado. Recuperar el atraso científico en España le va a resultar más difícil que ir al espacio. Prometo por mi conciencia y honor... Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha sido uno de los fichajes más sonados de Pedro Sánchez. Y haremos todo lo posible, porque España, en el futuro, que yo creo que todavía estamos a tiempo, haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el cual queremos estar. El sector de investigación y ciencia ha estado a la cola de las prioridades del gobierno anterior. Si bien en los presupuestos para 2018 la partida para el área aumenta, sigue muy por debajo de la media europea. La ciencia ha sido maltratada en los últimos años exponencialmente. En 2013 se produjo la movilización de investigadores y científicos más grande en España. Y hoy, cinco años después, las ayudas públicas a la ciencia siguen en niveles del 2006. Consideramos necesario e inaplazable, en primer lugar, alcanzar un pacto de Estado por la ciencia. Los tres grandes obstáculos en el sector son los recortes, la burocracia extrema y la inestabilidad laboral. El año pasado, el CENIC ha estado en riesgo de perder el 7% de su plantilla. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el 15% de sus empleados. Y en la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación de energía solar de Europa, el director ha dimitido en protesta por las trabas burocráticas. Siempre ha sido la hora de los científicos. Veremos si hay presupuesto para poner en hora el reloj de las científicas y científicos en España. Hemos hablado con Pablo Jiménez, presidente de la Federación de Jóvenes Precarios, para que nos cuente sus expectativas ante el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, pues la verdad es que nuestra valoración es positiva. Se ha recuperado el Ministerio de Ciencia, que es algo que venimos reclamando muchísimo tiempo, pero también nos sorprende que al mando se ponga alguien que apenas tiene experiencia en la gestión pública. Entonces, ¿qué esperamos? Pues que durante estos años en la oposición, Pedro Sánchez ha tomado gran cantidad de acuerdos con el colectivo científico. Entonces, ahora que están en el poder, creemos que tienen que cumplir. Y eso es lo que esperamos, que no todos se queden en haber puesto a una persona importante al cargo, sino que tomen medidas para mejorar la ciencia en este país. Tienes el mismo derecho que cualquier otra persona a beber. Igual que el tío sale a beber y a divertirse, ya también puede hacerlo igual. Siempre violados ocupales. La mitad de los españoles cree que el alcohol es uno de los principales causantes de una violación, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Lo peor de todo es que hasta el 15% de los encuestados considera que si la víctima va borracha, tiene parte de culpa por haber perdido el control. Pero, ¿y los jóvenes? ¿Tienen una actitud más clara contra el machismo? El esfuerzo por la igualdad tiene mucho que ver con la educación. A pesar de los avances, el machismo aún predomina en los jóvenes. La verdad es que sí, o yo lo noto más, por lo menos. Que los chicos parece que no y dicen que no, pero siguen teniendo el machismo interiorizado porque es la cultura. Pues yo creo que ahora lo son más. De hecho, uno de cada cuatro ve normal la violencia en la pareja. Creo que hay más control, sobre todo de, mándame una foto de dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Que si no la dejan llevar determinada ropa o no la dejan salir. Además, el 34% de los hombres creen que la mujer exagera la violencia machista. Yo pienso que no exageran. No es algo que se exagere, es una situación real. Lejos de exagerar cuando hay una violencia, desgraciadamente, la lucha que hemos tenido todas las juristas es que las mujeres ni siquiera denuncian las violencias. Un hecho que para las mujeres es denigrante. Que son situaciones que se dan, que son verdad, que se dan todos los días. Las inseguridades que nos crean a las mujeres con todo este tema es algo bastante grave. Para los jóvenes, la educación es la base para eliminar el machismo. A los niños yo creo que sí es más importante educarles. Y desde las asociaciones feministas reclaman a Pedro Sánchez que tome medidas al respecto. Primera medida que tendría que tomar el gobierno. Que hubiera una asignatura de enseñanza de tolerancia, de educación sexual, de igualdad. Un objetivo de todos que merece un pacto lo antes posible. Alberto Ruiz Gallardón niega irregularidades en la gestión del canal de Isabel II durante su presidencia. El ex ministro del Partido Popular ha acudido a la Audiencia Nacional imputado por el caso Lezo. Allí ha defendido que la compra de Inasa fue positiva para la comunidad de Madrid. El canal de Isabel II compró la empresa por 73 millones de dólares cuando estaba valorada en tan solo 30. Se trata ya del cuarto expresidente madrileño que pasa por los juzgados. Y el Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos de Ruy y Turuy. El fallo ha tenido lugar tras la decisión del Supremo de mantener a ambos políticos catalanes en prisión provisional. Los ex conseillers y diputados de Junts per Cataluña han decidido acudir al alto tribunal al entender que se podrían estar vulnerando sus derechos a la participación política y a ser juzgados en un tribunal imparcial. Y cada año mueren en Zaragoza más de 50 personas a causa de las temperaturas extremas y la contaminación. Lo dice un informe del Instituto de Salud Carlos III, que cifra en 530 las muertes por esta causa entre 2000 y 2009. Para solucionarlo, desde la Concejalía de Medio Ambiente ya preparan un plan de prevención que incluiría la gratuidad del transporte público, así como peajes para los vehículos más contaminantes. Y la selección de fútbol de Argentina no jugará un amistoso contra Israel en Jerusalén, alegando problemas de seguridad. La Federación de Fútbol Palestina entregó a la Argentina una carta firmada por 70 niños palestinos en la que decían que jugarían sobre las tumbas de sus antepasados. Israel pretendía celebrar el 70 aniversario de su creación como Estado con este partido. La comunidad pro-palestina ha celebrado la decisión secundada por los jugadores. Y con esta buena noticia terminamos Público al Día. Ya sabéis que podéis seguir informados en público.es. A continuación, os dejamos con Juan Carlos Monedero, que recibe en la frontera al filósofo Javier Sádava. Hasta mañana. A continuación, os dejamos con Juan Carlos Monedero, que recibe en la frontera al filósofo Javier Sádava. A continuación, os dejamos con Juan Carlos Monedero.